Buenas noches, queridos amigos. Los saluda Jaqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Hoy vamos a seguir hablando con el doctor José Raúl Asencio Guzmán sobre la magia sexual. La vez pasada estuvimos pues dando una introducción al tema y comentando de que esta magia en Occidente empieza en el siglo XIX, pero también así hay otras culturas, también en Oriente se dan otros aspectos de la magia sexual, lo que es en la India, ¿verdad? El taoísmo, con otras connotaciones pues sagradas, profundas y demás. Estamos retomando esta parte de lo que es en Occidente y estuvimos hablando de lo que era la magia sexual y culminamos hablando de lo importante que era reconocer en la mujer este poder que ayuda de alguna manera a detonar su pues conciencia del poder femenino para pues juntarse con esa divinidad para atraer otra condición, digamos, de su esencia espiritual. Bueno, pues no sé si quieras comentar algo de introducción a nuestro tema. Pues sí, fíjate que aquí, bueno, antes que nada, buenas noches a ti y a la gente que nos está escuchando. Es un placer volver a estar contigo. En la plática anterior me quedé con un poco de cargo de conciencia porque decir que la religión judío cristiana realmente aplastaba mucho la sexualidad y me quedé con cargo de conciencia porque antes no era así. Incluso desde la misma creación, mucha gente piensa que el pecado original fue tener relaciones sexuales y no fue así. Fue probar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque lo primero que sucedió en la creación cuando nos pusieron a tierra, lo primero fue decirnos crecer y multiplicados. O sea, casi fue una invitación tácita. Fue nuestra primera indicación de vida. Tenga relaciones sexuales. Y medio origen más sagrado que este. Como nuestro primer propósito para el que fuimos creados fueron que nos multiplicáramos. Y para esto nos dieron la relación sexual. La misma religión judío cristiana tenía una diversidad de prácticas sexuales. Así como tenían los tauristas, los noistas, los hinduistas. También la parte en su origen judío católica tenía muchas, muchas prácticas sexuales con fines sagrados. Desgraciadamente, prácticamente todos se destruyeron durante la época de las cruzadas. Como se iban encontrando, se iban destruyendo. Otra vez porque eran hombres que se habían dedicado ellos al celibato. Y exigían lo mismo a la mujer, que fueran totalmente celibes castas. Se sigue usando como sinónimo de buena mujer, que sea una mujer casta. Sin embargo, antes estas mismas prácticas buscaban la iluminación y el acercamiento a Dios a través de la energía sexual. En la anterior programación hablábamos de que se citaba el seminario en desperdicio. Bueno, pues se suponía que la menstruación era tirar desechos. Sin embargo, sin embargo, muchos otros grupos orientales consideraban que no. Que la menstruación tenía una carga fortísima de energía. De energía renovadora y de vinculación. Entonces, no pocos textos te van a hablar de múltiples técnicas de vinculación amorosa y corporal utilizando la menstruación. Todavía hoy en día se dice muchísimo. Usa un poco de tu menstruación para tu pareja y vas a ver cómo se van a vincular más. Entonces, lo que es cierto, lo que es cierto es que cuando la mujer hace eso, sí logra una sensación de empoderamiento mayor hacia su pareja. Esto es innegable. Hay muchas otras prácticas, por eso hablaba de que es importante que cuando entremos a una manifestación sexual, mística, esotérica, espiritual o sagrada, haya un camino iniciático, no llegar a una invitación a tener relaciones sexuales en nombre de cualquier disciplina espiritual, mística o mágica. Sino realmente qué es lo que se pretende con esa manifestación sexual. Hay algunas prácticas, las he leído, las conozco, que es juntar líquido menstrual con semen e ingerirlo. Ahora, hay que tomar en cuenta que esas prácticas también nos conlleva a cualquier sexo sexual desprotegido, que tenemos el mismo riesgo de contraer infecciones de todo tipo. Entonces, si haciéndolo con la propia pareja con la que convivimos toda la vida, conlleva ciertos riesgos hacerlo con desconocidos, que intuplica la posibilidad de esos riesgos. Hay muy pocas, muy, muy escasas prácticas místicas o espirituales que te inviten o que te obliguen a tener relaciones sexuales con desconocidos. Todos son parte de un camino iniciático de vinculación y que quien lleva esas cosas lo hace de manera muy cuidada. De manera muy cuidada, protegiendo desde las partes más profanas, como es la higiene, hasta la parte más mística de qué tanto daño conductual te puede dejar practicar una relación sexual que no te va a llevar. Y aquí retomando, también de algunas brujas güeycas me decían, el acto sexual es tan intuitivo, tan intuitivo, que si sospechas que las cosas no van bien, ten la certeza de que no van bien. Si hay incomodidad, ten la total certeza de que estás bloqueando un flujo puro de energía. Si hay una sospecha, por muy pequeña que sea, hazte caso. La energía nunca miente en ese aspecto. Si cuando la energía es pura, liberadora y empoderadora, tiende a fallar y a meternos en problemas, entonces cuando haya la más mínima sospecha de que las cosas no van bien, es un aviso muy temprano y muy útil de que no hay que continuar con ese tipo de prácticas. Llevar prácticas sagradas, místicas, esotéricas, sin conocimiento, es exactamente igual que buscar sexo en la calle con desconocidos por una experiencia corporal. Aquí va a ser una experiencia mística y aquí corporal, pero conllevan exactamente el mismo riesgo. Y así como hay gente queriendo sorprender sexualmente en la parte terrenal, también hay en la parte espiritual, tratando de ver a qué bobo se engancha para obtener la carnalidad deseada a cambio de un valor místico o esotérico. Por eso es muy, muy importante inmiscuirse totalmente. Hablando de inmiscuirse e investigar, uno de los principales practicantes de la magia sexual ocultista que fue Alistair Flowey, él tenía una forma muy negativa, muy oscura de energía sexual, realmente muy egoísta, muy, muy egoísta para el punto de vista masculino. Pero nos dejó algo de valor imponderable porque él siempre buscó prácticas sexuales con mujeres, con todas las, así como él las narraba, enanas, jorobadas, les llamaba engendros. Pero él estaba buscando deshacerse de la parte corporal para realmente obtener el beneficio del acto sexual. Si le hacíamos al revés, buscando el modelo biológico femenino ideal, pues realmente cuánta energía sexual verdadera quedaba. Entonces él se iba a ese tipo de mujeres que él llamaba engendros. Esa era la parte negativa. La parte positiva que nos enseñó es que cualquier mujer, con cualquier característica física, que ella misma incluso se asuma como un engendro, este hombre nos enseñó que no, que eran unas fuentes de liberación de energía sexual mística formidable. Entonces yo invito, si nos está escuchando alguien que siente que tiene secuelas severas de quemaduras, que le faltan miembros de su cuerpo, o que alguna enfermedad las lleva a estar en un estado patético, permítame esa expresión, siguen siendo reservorios inmensos, inconmensurables de energía que se puede dar a través de la sexualidad. Y siendo la mujer la depositaria de despertar el deseo, la fuente, van a encontrar hombres de todas las características. Luego a veces no entendemos eso. Oigan, ¿por qué si yo soy un modelo biológico perfecto, esta mujer tiene a ese hombre a un modelo biológico perfecto? Porque es una fuente de energía positiva. Porque esa misma mujer ya se asumió a ella misma, ya se empoderó, ya se liberó, ya se entrega. Y va a ser totalmente renovadora para la pareja que esté con ella. Entonces esta es una invitación que a todas las mujeres que sientan que no tienen el modelo biológico perfecto, que no hay nada más equivocado. Curiosamente un hombre egoísta, machista, sucio, totalmente lleno de vibras negativas, fue el que abrió la puerta para que las mujeres se salieran de donde ellas mismas se habían metido. Y si en el imaginario colectivo antiguo me escribían a las brujas como seres torvos, digo, no, no, finalmente la imagen en lo que se transformaban, eran mujeres bellísimas, esta era una representación, no tenían que transformarse. Ellas mismas con toda su corporalidad podían dar esa imagen una vez que lograban la comunicación. De ahí la importancia de adentrarse en el conocimiento de cómo queremos manifestar nuestra sexualidad. La vida cotidiana nos da muchos caminos, está de moda. Desde el punto de vista médico, hay que mencionar que un buen manejo de la sexualidad nos va a librar mucha dopamina y nos va a hinchar de placer. Nos va a ayudar con otros neurotransmisores que van a hacer que el simple hecho de sentirnos poderosos logremos muchísimos más propósitos de los que nunca hubiéramos logrado si no nos hubiéramos liberado sexualmente. Y cuando hablo de sexualidad, no hablo de apareamiento. Entonces, cualquier manifestación de la sexualidad es válida siempre y cuando no se afecte a un tercero. Una sexualidad que a mí me llena de placer, pero que sabemos que afecta a un tercero, al final del día también a nosotros nos deja con culpabilidad. Y ahí estamos siendo hedonistas, ahí es una parte enfermiza, es una parte patológica, que sí debe ser tratada por profesionales, de tal manera que nos reencontremos con nosotros mismos. La sublimación que ya describen los psicólogos es la magia sexual de transformar una energía negativa en algo positivo. Lewis Carroll, que tenía un deseo enfermizo con las niñas, con niñas pequeñitas, transformó toda esa energía en un libro maravilloso que se llama Alicia en el País de las Maravillas. O sea, sí se puede canalizar la magia de un deseo o un impulso que viene cargado de energías negativas. Y devolverlo algo bello. Y ahí no hay nada como dejarse ya. Acercarse a otros, compartir ese problema y esto va a ser una fuerza libradora. No pedimos que nos quiten esos impulsos porque ya vienen inherentes a nuestras propias energías. Esa pelea de energías positivas y negativas dentro de nosotros. Pero en tanto más nos acerquemos a conocer cómo se maneja la sexualidad desde otros grupos humanos, más vamos a saber dónde encaminar la nuestra. En este sentido, las propuestas orientales del manejo de energía es más bien de tipo conservador, más bien hacia la meditación, más bien hacia el dominio de los impulsos y no solamente se limita a las ideas enfermizas. Ellos hacen propuestas de que cualquier persona que sepa dominar estos impulsos va a lograr un grado mayor de iluminación. Lo mencionan los taoístas, los kundalinistas y grupos célibes que ahora se utiliza esa palabra célibes para decidir abdico mi relación sexual en aras de algo superior. Esto ya tiene que ver más con lo sagrado, más con un mayor, un nivel muy elevado de espiritualidad que es muy difícil de conseguir en edades jóvenes. Aquí sí es cuando ya hay más, la palabra que usé la vez pasada, conciencia, ya hay una autoconciencia de qué queremos y a veces lo que queremos es darle espiritualidad a nuestro cuerpo y no solamente placer carnal. Ahorita que mencionaste a los jóvenes, creo que esta parte es muy importante, interesante ver qué es lo que está pasando en la sociedad actualmente en ese sentido porque se ha visto ya con un libertinaje la actividad sexual últimamente, ¿no? Y entonces ahorita ya hay grupos de todos, colores y sabores y mezclas entre todos ellos y ahora ya no es normal. Entonces, yo ahí pienso que sí ya se está llegando a una prostitución de este acto y es un gusto por gusto nada más y está perdiendo su esencia. No sé qué opinas al respecto. No, coincido totalmente contigo. Todo lo que nos dé placer es muy vendible aunque sea pernicioso. Entonces, sabemos qué cosas no debemos de comer y las consumimos. sabemos con qué gente no nos debemos de juntar y nos juntamos. Sabemos qué sustancias terriblemente tóxicas son dañinas y las usamos. Y el sexo entra dentro, ahora si valga la redundancia, está dentro de estas cosas que son tan libradoras de placer que se vende. Entonces, se busca la manera de ese intercambio comercial y eso se ha reducido la sexualidad. Entonces, la sexualidad solamente es es libradora de placer pero eso nos va a conllevar a una serie de problemas impresionantes. El número de embarazos o deseados es impresionante. El número de jóvenes que han vendido su juventud y se han transformado en parejas ya de esposos cuando ya estaban en etapa de experimentación, de aproximación, de escarceo, de diversión, ya tienen que pagar la consecuencia de ese manejo de la sexualidad. Y nuevamente, si retorno al concepto de sexualidad que son los elementos de identidad sexual, si son las cosas que te identifican con un género y la orientación, las que te orientan hacia dónde te debes de llevar, sería maravilloso a cualquier edad de eso, hasta nuestras edades podemos hacerlo, aproximarnos a dónde debemos llevar otra orientación. El problema de los jóvenes es que están siendo productos, son productos, hay servicios gratuitos, sobre todo del streaming, de las redes sociales y cuando algo es gratuito, ya es una frase cliché, el producto somos nosotros. Cuando algo es gratuito, a quienes están vendiendo es a nosotros, a quienes entramos a eso. Entonces, de pronto no nos damos cuenta que somos mercancía y somos mercancía corporal para meternos productos, para vestir los productos y para vendernos como producto. y esto se ve claramente en páginas como MoneyFans donde yo te vendo mi intimidad antes que era un bien preciado, pues es tan preciado que se vende y hay gente que está dispuesta a pagar. Desgraciadamente este es un fenómeno social que creo que no nos va a corresponder a ti y a mí en este espacio, encontrar soluciones porque no las hay, pero sí debemos de empezar desde nuestro ambiente del hogar tratar de ver que no estemos tan expuestos a esta comercialización. Antes la prostitución se daba en ciertos sitios muy específicos, ahora está en el interior de nuestra casa. Si permitimos que nuestros hijos suban fotos a las redes, suban fotos con ciertas formas de vestirse, hombres o mujeres, pues estamos contribuyendo a que seamos producto nuevamente. Es un fenómeno muy, muy complicado, pero sí que nos está trayendo ahorita muchísima, un aumento exponencial en los estados de depresión y de ansiedad, porque una vez que se empieza uno a consumir ese producto o se empieza a vender como producto, se va a dar cuenta de que no se llega a todo lo que nos prometía. Ahí sí, la espiritualidad, la magia y lo sagrado de lo sexual. Simplemente hubo un intercambio de fluidos placentero, por supuesto, y ahí es donde está lo peligroso, que por intercambiar fluidos de manera placentera, nos perdemos de forma más elevada de disfrute sexual. Así es. Y bueno, como última pregunta, te diría, ¿cuál es la magia? ¿Cuál es el significado o la finalidad de la magia sexual? Y si es necesario que haya un hombre y una mujer para lograr este acto. Fíjate, qué pregunta tan interesante. Si le preguntamos a la mayoría de la gente que se dedica de manera profesional a la magia sexual, dirán que la mayoría de las prácticas deben ser en individual. Que la magia sexual es un camino individual, lo que hace que coincidan con los cundalinistas, con los édives, que es totalmente individual. Un cundalinista nunca va a involucrar a una pareja. Ese es tu camino. La iluminación es totalmente individual. La magia sexual lo que busca son logros. son logros son resultados y otra vez resultados extraordinarios o resultados sorprendentes. Entonces, la magia sexual va a buscar que uno tenga prácticas o actividades donde logremos eso. Y hay que decirlo, si practicamos rituales de magia sexual en nuestra intimidad, no debemos de tener miedo del poder que vamos a adquirir. es un poder tan tangente, tan visible que puede sorprender a la misma persona que dice, yo a partir de aquí voy a ser más fuerte con la pareja, voy a ser más dueño de mi situación, voy a hacer esto para tener mayor control o mayor enamoramiento de la pareja, se puede lograr. Lo que siempre hay que tener en cuenta que estamos ante una entidad individual, o sea, voy a tener un ritual para que alguien se enamore de mí, eso no existe. La energía es totalmente interior. El ritual es para yo enamorarme de mí mismo y no tener que desear fantasiosamente y carnalmente a esa otra persona. esa es la verdadera magia. Incluso hasta los escépticos, los escépticos pueden notar como cuando se hacen ciertas prácticas la gente se siente más segura de sí misma. No hay nada más seguro que una persona con ropa interior nueva y no hay nadie más inseguro que una persona con ropa interior desgastada cubriendo los genitales. Desde ahí empieza el flujo de energía, desde ahí empieza la hoja de parra que tenía Adán en el paraíso igual que Eva no era para tapar sus genitales, definitivamente no. Era para indicar un centro energético que era ascendente. Si yo se hubiera querido que estuviéramos cubiertos, que se hubiera cubierto, se hubiera puesto los genitales boca abajo como otros mamíferos. No, era para estar expuestos y esa parte nos la estamos perdiendo al no adentrarnos en lo que otras culturas ya han avanzado sobre estas prácticas que hay múltiples textos se pueden encontrar hasta el internet, nos estamos perdiendo mucho. La magia sexual puede ser muy empoderadora y este mensaje va dirigido específicamente a mujeres. Las mujeres tienen más poder a través de la magia de la sexualidad. Los hombres tenemos muy poco porque solamente somos transmisores de energía. Insisto, nosotros somos el tomacorriente es donde sale energía positiva pero necesita llegar a un sitio que va a funcionar, que va a ebullir, que va a funcionar, que va a rotar, que va a haber una maquinaria sorprendente y el hombre como hombre es solamente la descarga eléctrica que prende la máquina. Somos la gasolina pero no somos el vehículo y sabedores de que somos la gasolina o somos la corriente eléctrica se ha abusado y se ha pretendido hacerle pensar a la mujer que no, que ella tiene que estar apagada ante nuestra ausencia y no, no hay nada más falso. Una máquina puede cambiar de fuentes de energía y esto se puede hacer hasta en doble sentido y volver a prendernos, salir en ebullición y si de manera individual nosotros tenemos nuestras propias prácticas de empoderamiento sexual con nuestras propias prácticas, nuestras ideaciones, en soñar que estamos en ese mundo que sexualmente quisiéramos tener, vamos a eclosionar y va a ser una conducta humana maravillosa, no importa el lado de la perspectiva de género que tengamos. Bien, y en ese sentido qué importante es que el hombre reconozca ese poder de la mujer porque él también lo va a tomar de alguna manera, ¿no? Los hombres que lo aprendemos lo vamos a disfrutar, pero híjole, es complicado porque hay hombres que sabiendo esto lo manipulan para aplastar. Sí, qué desgracia. Sí, es una conducta sistematizada para que la mujer no desprenda. Al contrario, los que vemos esto por ser nuestras mujeres, nosotros crecemos como hombres, crecemos exponencialmente. Cuánto empoderás a tu pareja vas a crecer exponencialmente. No tiene que ser tu pareja carnal. La sexualidad la puedes enseñar a tus hijos, a tus hijas, a tus hermanas. ¿Cómo aceptas la sexualidad de tu propia madre? Entonces, todo eso es importante. Cuando ya le das ese sitio que le corresponde a ese ser del otro lado, tú mismo creces. Claro. Si toda tu energía está ocupada en aplastar ese poder, no hay forma de que crezcas hacia otro lado. Tiene que ver el reconocimiento, el respeto hacia el otro. la aceptación que a veces es más difícil, la tolerancia que es complicadísima que ya son valores humanos poco ejercidos, pero que deberíamos de usar con más frecuencia. pues bueno, ya finaliza nuestro programa por desgracia, pero hemos platicado muy rígamente contigo y aprendido mucho. Te agradezco mucho, Raúl, por estar con nosotros y bueno, quedas invitado para posteriores programas porque tienes mucho que compartirnos todavía. Gracias a ti por la gentileza de pensar que conmigo se aprende algo, que conmigo platico, me gusta platicar de cosas que otros no han platicado. Pues muy rico, muy rico, de veras. Bueno amigos, espero que les haya agradado, si tienen algunas preguntas pueden hacerlas y se las haremos llegar al doctor con mucho gusto para que les sean contestadas. Y bueno, pues síganos porque vamos hablando sobre estos temas interesantes en los próximos programas. Gracias en cabina Lantapia, a Fernanda Escalante, a Gustavo Lomelín, asesor editorial, Adrián Fonseca, edición de video. Muchísimas gracias por acompañarnos, bendiciones y buenas noches Raúl. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.